Una invitación exciende la UMATA para los productores de caucho, palma, aceites y cítricos en el Magdalena Medio para que asistan a un ciclo de capacitación sobre el manejo de los suelos y otras teorías propias de esta actividad económica. El proceso de formación se cumplirá este jueves 30 de mayo en el Auditorio del CAM. Y la incorporación de enmiendas para la productividad agrícola, entonces la UMATA hace la extensión muy especial para nuestros productores, profesionales y aquellas personas que estén interesadas en saber manejar los suelos de nuestro sector agropecuario para que asistan. La jornada se cumplirá desde las 8 de la mañana. La capacitación es teórica práctica, estamos de 8 de la mañana hasta las 12 en el Auditorio Nº 2 de la oficina del CAM donde funciona la UMATA y después de mediodía nos vamos a una práctica, a una finca que queda en la vereda Las Marías. La capacitación es gratuita para los interesados.